Si me sigues en este canal, sabes que normalmente siempre traigo vídeos de trucos, consejos o ofertas, todo relacionado con cómo ahorrar en las compras por internet, pero desde hace unas semanas me ronda en la cabeza el hacer un vídeo sobre cómo ahorrar en la tarifa de la luz. Me generaba dudas el hacerlo o no por dos cosas. Una, porque todo lo que relaciona con este tema es un auténtico coñazo, no te voy a mentir, no va a ser el vídeo más ameno del canal. Y otra, porque yo tampoco soy un experto como lo puedo ser en todo lo relacionado con compras por internet. Pero al final me he decidido hacerlo porque pese a que no va a ser el vídeo más ameno del canal y pese a que yo no soy un experto, creo que te puedo ayudar a ahorrar bastante dinero en la factura y bueno, tal y como están las cosas y al precio que está la electricidad, creo que vale la pena dedicarle unos minutitos tanto por mi parte como por la tuya viendo el vídeo. Si todavía no estás suscrito al canal, te pido que te suscribas para ver más vídeos como este y de otras temáticas relacionadas con ahorrar dinero y poco más. Vamos allá. Te voy a compartir mi pantalla. Vale, estás viendo mi pantalla. Lo que estás viendo es una página de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es un comparador de tarifas. Vale, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar este comparador para saber qué tarifa es la que más nos compensa en función de nuestro consumo particular. Antes de entrar en faena, tengo que aclarar dos conceptos que son importantes. No voy a entrar en profundidad, pero es importante que lo sepas. Primero, tenemos que saber si estamos en el mercado libre o en el mercado regulado. El mercado regulado también se llama precio voluntario pequeño consumidor. Si estamos en el mercado libre, quiere decir que nosotros en algún momento hemos citado una oferta de una compañía de electricidad y tenemos un precio normalmente fijo. Si estamos en el mercado regulado, lo que pasa es que nuestro precio va cambiando todos los días, oscila en función de la oferta y la demanda, pues como si fuera la bolsa. Vale, habrás escuchado en la radio, en la tele, leído en periódicos o por internet que el precio del megavatio está a 200 euros, a 300 euros, a 400 euros. Vale, eso solo te afecta si estás en el mercado regulado. Y otra forma de saber si estás en el mercado regulado es porque seguramente has notado una subida importante en tu factura. Si estás en el mercado libre, lo normal es que tengas el precio fijo y no te haya subido. Entonces, este vídeo te interesa particularmente si estás en el mercado regulado. Bien, y la segunda cosa que quiero aclarar es los cuatro conceptos por los que pagamos en nuestra factura de la luz. Que voy a aprovechar esta página también oficial para explicarlo. Tienes cuatro conceptos, pero son cinco. Vale. Uno es el término de potencia. Lo vas a poder leer ahí, pero básicamente esto es lo que tenemos contratado, digamos que los aparatos que podemos enchufar a la vez sin que nos salte el limitador. Bien, esto yo creo que lo entendemos todos y es algo que desde toda la vida lo supimos. Luego es el término de energía, que esto también, explicado sencillamente, es lo que consumes, ¿vale? Los kilovatios hora que consumes durante un periodo de tiempo, normalmente un mes. Y luego es el impuesto de la electricidad, ¿vale? Que se paga. Equipos de inmediato de control, que es el alquiler del contador, ¿vale? Y el IVA. Ahora, sobre estos tres últimos, no podemos influir. Están ahí. El gobierno decide cuánto es, ahora están reducidos, como veremos luego, pero mañana pueden subir o bajar. Entonces, a nosotros lo que nos importa es qué precio pagamos por los dos primeros. El término de potencia y el término de energía. Y es lo que vamos a ver ahora. Y para verlo vamos a volver a la página anterior. Bien. Todas estas páginas te las voy a dejar en comentarios para que las tengas accesibles. Tipo suministro que desea contratar. Vamos a elegir aquí, electricidad, ¿vale? Y le vamos a reiniciar. Bien. Aquí vamos a tener que meter datos, que todos estos datos los tenemos en nuestra factura. Código postal, yo me inventé algún código de Madrid. Potencia de la instalación. Que lo tienes en tu factura. Suele estar entre, en la mayoría de los casos, entre 3,3 y 5,5, dependiendo un poco de lo que tengas contratado. Yo voy a dejar ahí 3,3. Por ejemplo, nos vale para la simulación. Potencia punta y valle. Desde hace unos meses se puede elegir una potencia distinta para punta y para valle. Lo normal es que tengas la misma. Si tienes distintas es que tú ya hiciste algo y ya controlas un poco de este tema. Y el consumo anual estimado. Bueno, esto lo puedes ver también en tu factura. En tu factura te pone cuánto has consumido y cuánto has consumido en los distintos periodos. Punta, llano y valle. Es importante que tengas en cuenta que esta parte es consumo anual. Es decir, tu factura, multiplícala por 12 o calcula más o menos. Decir, bueno, pues ahora estamos en invierno, a lo mejor estoy consumiendo un poco más. Sobre todo si vives en el norte y tienes calefacción eléctrica. O al contrario, si ves que si tiras de aire acondicionado en verano, pues estos meses pagarás menos. Pero si coges faturas de un periodo más largo, pues vas a atinar más con el consumo estimado. También hay una opción de subir un fichero de Excel con los consumos. Vale, esto lo tienes que sacar de la página de tu distribuidora. Se puede hacer, yo lo hice, pero es un poco más complejo. Entonces, que sepas que se puede, puedes mirar ahí cómo se hace. No es muy difícil, pero sí que es un poco lío para explicarlo en el vídeo. De todos modos, independientemente de los consumos, aunque no sean muy exactos, tampoco pasa nada porque las compañías más baratas y las que no son más baratas suelen ser las mismas. Yo hice varias simulaciones y no varían apenas el orden de las compañías, digamos... En función de si pongo ahí 3.000 kW o 4.000, lo estuve probando antes. Y luego esta parte es muy importante, la parte de abajo. Servicios adicionales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no queremos ni que nos metan seguros de hogar, ni mantenimientos de nada, porque al final son cosas que inflan la factura y que normalmente no son tan interesantes. Si te interesa, ya los contratarás por otra parte. Y otro punto muy importante es permanencia no. ¿Por qué? Que ahora nos interese irnos al mercado libre, como verás que nos interesa, no quiere decir que dentro de un año no volvamos a la situación que estábamos hace un año que interesaba más el regulado. Entonces a nosotros lo que nos interesa es poder cambiar cuando nos dé la gana, igual que lo hacíamos antes con la tarifa de móvil. Ahora con las tarifas planas, pues, influye menos, pero eso. Por eso, aquí no se trata de que el mercado libre sea el mejor o el regulado sea el mejor. Bajo mi punto de vista, y el de muchos expertos que salen más que yo, hasta hace no mucho, interesó el regulado y ahora interesa el libre. Pero esto puede volver a cambiar. Vale, vamos a ver qué continuar. Y aquí entra la parte buena, que es que nos dice qué compañías nos salen mejor para nuestro consumo. Lo primero que nos sale es cuánto hubiéramos pagado. En el mercado regulado, en los últimos 12 meses, claro. Pero es que en los últimos 12 meses nos dice que hubiéramos pagado al año 798. Y que en el mercado libre pagamos, en este caso, 765. Dirás, jolín, pues tampoco es tanta diferencia. Claro, pero es que aquí estamos hablando de precios de, por ejemplo, el pasado enero o febrero, que el kilovatio costaba 10 céntimos. Ahora, el precio del kilovatio, hoy, domingo, está costando de media, lo tenemos aquí, 33 céntimos. Es carísimo. Y es domingo, que es un día, teóricamente, que es de los más baratos, porque no hay consumo de industria. Y ya veis, ni llano, ni valle, ni leche. Es todo el día caro. Baja un poquito aquí a las 4 de la mañana, que se debe quedar unos 0,29. Y luego, por la tarde, sube a 0,30 y pico. ¿Vale? O sea que es caro. Muy caro. Nunca estuvo tan cara la luz. Entonces, si vuelvo a la página anterior, vemos que las dos que nos salen más baratas, en este caso, son una de Repsol y una de Naturgy. Yo las busqué, ¿vale? Aquí no hay ninguna manera de clicar y que te lleve, con lo cual tienes que buscar el nombre en Google. Yo lo que hice fue, nada, buscarlas y ya las tengo aquí a mano para no tardar. Ahora, vale, y estamos viendo que nos dicen que el precio es de 0,11, cuando antes era de 0,30. Es verdad que el precio de la parte de potencia, digamos el fijo, es más alto en las de Mercado Libre. Pero aún así, la diferencia es muy grande y compensa de sobra irte al Mercado Libre, salvo que tu factura sea de un consumo muy bajito, que entonces, en este caso, pues también poco te van a influir los cambios de precio, ¿vale? Pero si tienes una factura a partir de 40-50 euros, ya más que de sobra, compensas el incremento de precio del Mercado Libre en la parte fija con el descuento en la parte de consumo. Y la Turji, lo mismo. Nos sale a 0,350. Esta la contraté yo hace poquito, ¿vale? A mí es la que mejor me salía cuando hice la simulación con mis datos. Las diferencias, ya veis que de una a otra son muy pequeñitas. Aquí nos hablan de al año de unos, pues mira, 3 euros, con lo cual, aquí no se trata de cuál es más barata en esto. Esto coge la que más cómoda te sea, las puedes contratar, algunas por internet, otras llamando por teléfono. Pero sí que es importante que cojas una del Mercado Libre. Y me preguntarás, ¿dónde está el truco? Nadie da duros a 4 pesetas. Y menos las eléctricas. Te digo lo que yo creo. Lo que yo creo es que las eléctricas creen que la luz va a volver a bajar a medio plazo. Y lo que hacen es perder dinero a corto plazo, ofreciendo una tarifa más competitiva, para luego, cuando, digamos, el mercado regulado vuelva a ser más barato de lo que ellos te están ofreciendo ahora, ganar dinero. Ellos tendrán hechos sus números y verán que un porcentaje muy alto de la gente que se cambia ahora no se va a volver a cambiar. ¿Vale? Entonces, bueno, eso. Pierden ahora para ganar luego. Vale. Para mí eso no supone ningún problema. Es decir, vale, yo me cambio ahora, me garantizan el precio 2-3 años, creo que Repsol 3 años y Naturgi 2. Me lo garantizan ellos, pero no me obligan a mí a quedarme ese tiempo, no tienen permanencia. Con lo cual, dentro de 2-3-4 meses, 6, cuando vea que el precio del mercado regulado baje, si es que baja, me cambio. Que no baja, me quedo. Digamos que la sartén por el mango siempre la tenemos nosotros. Entonces, te animo a hacerlo. Eso, vete a la página esta, al principio donde te dije antes, seleccionas luz, haces el proceso de nuevo, metes tus datos, ves la que te sale más barata. Y si estás en el mercado libre, perdón, en el mercado regulado, cámbiate al libre, porque a día de hoy es la mejor opción con diferencia. Y luego, dentro de unos meses, pues ya veremos qué pasa, si es necesario, veremos otro vídeo. Pero puedes ahorrar bastante dinero al mes y, sobre todo, no ponerle un cheque en blanco, en este caso, a la comercializadora, que el precio del gobierno es decir, oye, ahora nos dicen que cuesta 40 y lo pagamos, pero si mañana nos dicen que cuesta 1 euro, lo tenemos que pagar también. De esta manera, cerramos el precio durante 2-3 años y somos nosotros después los que tenemos sartén por el mango para decidir si seguimos con eso o cambiamos. Siendo el vídeo no se ha sido muy ameno, aún así, si quieres que te haya sido útil, dale un like, que a mí me viene bien, para que el algoritmo de YouTube lo difunda. Y, aunque no haya sido ameno, sí que espero que te haya podido ahorrar dinero, que al final ese era el objetivo principal. Nos vemos en los siguientes y gracias por estar ahí hasta el final.